No, no entiendo nada, pero... Y además, bueno, lo que te puedo hablar es de los dos míos, ¿sabes? Porque yo creo que el club lo que intenta hacer es, bueno, hacer las mejores cosas posibles, que esto puede pasar rápido, pero te puedo hablar en concreto de mis hijos, ¿sabes? Porque siempre han nacido aquí, han vivido toda su vida aquí, entonces no tiene sentido. Es absurdo que no pueda jugar al fútbol, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es esperar y espero que se va a arreglar rápido este tema. Pero es molesta, sí. Estoy... no entiendo y... y me molesta, sí. Pero bueno, estoy diciendo que las cosas son absurdas y que el club va a hacer todo posible para que... cambiar eso, ¿sabes? Luego... No te puedo decir nada más, vamos a esperar porque es una sanción, se acaba de salir y espero que las cosas se van a arreglar rápido. No te puedo decir nada más, ¿sabes? Porque luego hablar no va a cambiar nada ahora, ¿sabes? Yo estoy contento que esté con nosotros, ya está. No he pactado nada con Cristiano, Cristiano es Cristiano. Él ha vuelto después de su lesión y estamos... Bueno, yo el primero, pero él seguro que está contento de estar con nosotros y lo que vamos a hacer es intentar que esté bien. Es el primer partido. Para él, después del último partido, me parece que son 60... Ha pasado 60 días, entonces lo que tenemos que hacer con Cristiano es solo darle tiempo a todo eso, pero contento que esté y mañana va a estar y va a jugar. Yo no voy a hacer nada. Yo voy a intentar que Cristiano esté con nosotros todos los días, eso sí, y que esté listo para jugar. Cristiano es un jugador importante de este equipo y lo quiero siempre conmigo, ¿sabes? Y nada más. Estoy muy contento con la plantilla. La plantilla que tenemos la tenemos muy larga, tenemos 24 jugadores a disposición y voy a hacer con todos los jugadores, ¿sabes? La sanción está ahí y esto no lo podemos también cambiar. Jugadores, estoy contento con esta plantilla, ellos están contentos de estar aquí y vamos a hacer... Y si tenemos que estar dos o tres años allí, vamos a hacer con esta plantilla. No tengo duda de eso, que el Bernabéu va a estar con nosotros. Luego, somos nosotros que tenemos que siempre, como lo sabes, salir, salir a tope al campo para conseguir los tres puntos. Cuando yo estoy mirando y escuchando para decir que mañana vamos a tener un partido fácil, no creo que vamos a tener un partido nada fácil. Es un equipo que va a venir aquí para jugar, para intentar jugar, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar listos. Me alegro que después de diez días ver a todos los jugadores listos para jugar. Además, han vuelto jugadores importantes y, bueno, somos casi todos listos. Esa es la buena noticia para mí. Y, bueno, lo que te puedo decir es que James está aquí con nosotros y está bien, está contento. Igual que Casimiro y que Marcelo, lo que te puedo decir es que mañana no van a venir con nosotros los tres, porque después de los diez días que han tenido con los dos partidos enteros que han jugado los tres, yo creo que han llegado también un poco cansados y mejor con los partidos que tenemos por delante, con los siete partidos en 21 días que tenemos, tenemos que dar un poco de descanso. Pero contento de ver a todos los jugadores conmigo. Ya listo. Bueno, entrar a la convocatoria no te puedo dar una fecha, pero está con nosotros, está bien, está contento además de volver con nosotros. Se mete casi ahora en todo y eso es la gran noticia también. Pero todavía no está para entrar en la convocatoria. Ya esto lo veremos más adelante. La semana que viene veremos cómo va a evolucionar. Intentar hacer el más sencer posible con los jugadores. Luego, sabes, tú puedes, yo puedo estar aquí y puedo estar otro entrenador, va a pasar lo mismo, sabes, son una plantilla de 24 jugadores y 11 van a siempre empezar y vas a poder cambiar tres jugadores, nada más. Convencer, nada. Es que para mí siempre he dicho que la plantilla y el grupo es lo más importante y eso no va a cambiar. Yo, sabes, lo que te puedo decir es esto, que los jugadores van a estar todos importantes. Luego, evidentemente, hay jugadores que van a jugar más que otro, pero bueno, aparte de eso, es lo normal de un equipo grande. Todo es importante. Todo lo que vamos a tener por delante es importante, pero la liga es nuestro día a día. Y, bueno, sabemos que es a lo mejor la más complicada, ¿sabes? La competición más complicada porque tú lo que tienes que hacer es cada fin de semana, son 38 partidos, me parece. No digo tontería, ¿no? 38. 38 partidos. Y esto es cada fin de semana. Entonces, cada partido tiene que ganar porque al final el año pasado perdimos por un punto y este año es lo que queremos conseguir, pero como muchos equipos en esta liga. Pero nosotros vamos a intentar, por lo menos, pelearla y intentar conseguirla este año. Oisco está casi recuperado, de todas formas, está muy bien. Está la única cosa que no ha entrenado con el grupo, pero la semana que viene la idea es que se mete con nosotros ya, porque está mucho mejor. Y lo de Fabio, bueno, es diferente, es un caso diferente y todavía tenemos que tener un poco más de paciencia con él. Él no la tiene porque él quiere ya meterse, pero hay un plan y tenemos que respetar un poco el plan. La idea, de todas formas, es esta. Luego no te puedo asegurar que Karim no puede caer, ¿sabes? Las cosas, cada uno se puede lesionar, pero él está muy bien, está como nunca, ¿sabes? Y eso es lo más importante, no está notando lo que le molestaba hasta ahora y eso es bueno. Por eso que entra a la convocatoria y que va a estar con nosotros. Luego veremos cómo, verás tú también mañana el partido, cómo vamos a empezar, pero si uno entra a la convocatoria es que está 100%. ¡Gracias!